Bueno, yo tengo aquí a mi lado a uno de estos jugadores que este año están petándolo, vamos, están entrando fuerte al circuito con el grupo de gallegos Aquilino López, para quien lo conozca, el Nick Erelino, que estáis, bueno, que no paráis, circuito que hay en España, circuito que se presenta Aquilino con sus amigos de Galicia. Aquilino, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, la verdad es que sí, nos gusta viajar, es lo bonito, una de las cosas que encanta del póker es que puedes viajar, puedes conocer gente, y eso, que los circuitos están genial, sobre todo este, que es uno de los mejores circuitos que estuve jugando hasta ahora. El Estrellas falla la estructura, pero este tiene una estructura envidiable. Pero no solo te quedas a esto, o sea, vienes aquí a Marbella y tenéis la idea de quedaros todo el festival. Sí, sí, por lo menos dos semanitas, lo que pasa es que me acabo de llevar una tristeza, porque creo que el GESOP está completo y no quería jugar al CIRSA, porque el CIRSA no me generaba mucha confianza, aparte había poca gente y quería jugar al GESOP, pero a ver qué hago ahora, no sé, preguntaré y a ver. Bueno, jugar CASH, porque esa es otra de las características de vuestro grupillo, ¿no? Siempre venís, no solo os quedáis para el torneo, sino que el CASH en vivo también os da de comer, digamos, ¿no? Tiene una ganancia descomunal, hombre. Las ganancias que hay en estas mesas, queda mal decirlo, pero hay algunas mesas que son, en los puertos veraniegos, que son una delicia. No voy a llamar malo a nadie, pero hay gente que se las juega muy frescas, sin miedo alguno, y eso no existe online. Online te cuesta ganar cada ciega y aquí es regalado. Bueno, regalado no, pero mucho más fácil. ¿Qué niveles juegas online, más o menos? 500, este año me propuse no pisar mil, el año pasado he estado jugando mil, pero este año juego 500 y 200. ¿Echáis de menos un poco a Nayita, que está por ahí danzando? Porque yo sé que siempre veníais con él, acompañado. Sí, la verdad es que se echa de menos, es un buen socio para las borracheras y para todo, y para toda la fiesta y todo, es un muy, 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 muy buen amigo mío, y eso se echa mucho de menos en las fiestas. Bueno, pero el tema, claro, él con la regulación ha tenido que emigrar. ¿Tú te planteas si pegas un poco más de salto tener que salir de España? Sí, sí, eso seguro. Ahora porque estoy a gusto con mi familia cerca, me mudé a Coruña, yo soy de Santiago, pero me mudé a Coruña, y se echa de menos a la familia, pero la única salida que nos dan es que nos tengamos que marchar, y no nos queda otra. Lo que es bastante triste. Sí, la verdad es que sí, porque a mí me encanta la gastronomía española, me encanta la gente, me encanta viajar por aquí, pero bueno, lo que me quedará, buscar un país fuera y visitarlo allí, y quedarme allí. Bueno, pues esperemos que todavía no se vaya Quilino, que se quede por aquí con nosotros, por España, con los torneos, con tu grupo de galleguitos, y dando guerra por todos los circuitos que van. ¿En este torneo cómo te va? Bien, la verdad, bien. La verdad, empecé bastante, perdí dos o tres manos al principio, me cambiaron de mesa, y la segunda mesa muy bien, fue muy buena, tocaron dos o tres que se las jugaban frescas, que no tenía miedo alguno, que estaba metido en todos los botes, y cuadró, que un par de manos fueron conmigo, y bien, subí siempre por encima de la media, ahora casi doblándola, que eliminé a Codelce, y bien, bien, la verdad, bastante bien, contento. Nada, le dejamos aquí, a vosotros seguid todas sus evoluciones, y las del resto de jugadores con nosotros, aquí en PokerRed, no os perdáis nada, hasta ahora. Gracias por vuestro trabajo.